El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno, asistía en la noche del viernes a la clásica verbena del Patronato Municipal de Deportes, a la que estaban invitados todos los usuarios del mismo y acompañantes. Esta fiesta de escuelas pone la guinda a la temporada de actividades deportivas, muchas de las cuales, principalmente las infantiles, acaban su temporada coincidiendo con las vacaciones escolares. También se hizo entrega de premios a los voluntarios y usuarios más destacados en la temporada, entre ellos al matrimonio del área de salud más perseverante, a la recuperación funcional y resultado del esfuerzo, a la persona con el espíritu deportivo más joven, a la persona con carnet del Patronato Municipal de Deportes más antiguo en activo, voluntarios más colaboradores de la temporada 2010-2011 o voluntarios más participativos de la temporada. Una vez concluido el acto de entrega de premios, se amenizó la velada con música para que todos los asistentes, junto con sus monitores y monitoras, pudieran bailar y pasar un buen rato. A mi hermana, por ejemplo, la recomiendo que le venga a la piscina, porque se pasa un rato bien y hace un poquito de ejercicio, que no viene muy bien para las carnes y eso, muy bien. Porque me gustan mucho los profesores, me gusta mucho este campo de deporte que aquí hay y me siento muy bien y muy feliz. La mejor salud y la mejor medicina es el deporte y tener control con la comida. Ahí, porque algo hay que hacer, no se puede una que da plata nada en tu casa, ya estamos, hay que moverse. Está uno todo el año, haciendo el deporte y todo el año atareado, pues por lo menos un día, que nos juntemos todos los de todos los equipos y los de todos los deportes y estamos un ratico aquí a gusto. En la piscina, estamos el primer año que estamos en la piscina. Porque yo ya llevo tres, cuatro años para hacer, haciendo gimnasia y piscina y me va muy bien. Y esta fiesta también nos viene muy bien. Ahora, quiero decir que como alcalde, como el nuestro, jamás, jamás lo habrá en la vida. Cuando se vaya al alcalde me voy yo a mi Granada. Aunque no me guste Granada, me voy. Porque no tenemos otra cosa mejor. El mejor broche de oro, sin duda, a toda una temporada de sana convivencia y deporte. ¡Gracias!